¿Cuál es la oportunidad de ganar la última partida contra los rivales? No, estamos con ganas porque haber ganado las últimas dos partidas contra rivales... Todos son importantes, pero Veracruz en su caso se hace muy difícil por el clima, porque ellos están en una situación medio necesitada y contra Santos sabemos que es un rival, lo sabemos, perdimos la final y sabemos que es también muy bueno, así que haber ganado esos dos partidos nos dio ánimo y poder trabajar esta semana más tranquilos. Sí, ya más o menos también nos conocen todos los equipos, nosotros nos conocemos, sabemos quién puede jugar en cada posición, aunque hay muchos lesionados, y eso la verdad este año nos afectó muchísimo. El año pasado fue casi toda la misma base del equipo en todo el torneo y hasta la Copa, esta vez hubo muchos altibajos de los jugadores por recaídas, por lesiones previas, así que, nada, ojalá que podamos enfrentar este partido con los mejores que tengamos en campo y ganarlo de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!